Gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Las videollamadas no serán una opción viable para los nominados que quieran participar en la próxima gala de los Oscars, aseguró la organización de los premios en una carta enviada a los invitados a la ceremonia del 25 de abril. Nuestro plan es organizar un evento íntimo en persona en Union Station en Los Ángeles con elementos adicionales desde el Dover Sears Hollywood. Si su primera pregunta es ¿se puede hacer de forma segura? La respuesta es sí, se puede, asegura la misiva firmada por los productores de la gala Steve Soderberg, Stacy Scherz y G.C. Collins. Para cumplir con las medidas de distanciamiento social, la Academia de Hollywood abandonará este año su mítica sede en el Paseo de la Fama de Hollywood para desplazarse a la estación de trenes de Los Ángeles donde los invitados podrán reunirse al aire libre. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.